Este sábado fue puesta en libertad Beverly Vega, joven quien había sido detenida por atacar en defensa propia a un conductor de transporte por aplicación. La jueza Carla Patricia Ambrosio dictó de ilegal la detención de Beverly Vega en la audiencia celebrada la madrugada de este sábado. Tras escuchar el relato de la joven y los elementos aportados por el fiscal, la jueza consideró que la joven se encontraba en una situación vulnerable y en desventaja física en comparación con la conductora del transporte por aplicación, por lo que veía amenazada su vida y su libertad sexual. Tras escuchar la declaración de la joven y recibir nuevos datos que no habían sido presentados en la audiencia inicial, la jueza consideró que Beverly acreditó la legítima defensa en cuanto a la comisión del delito de lesiones. Así dictó la no formal vinculación a proceso y ordenó su inmediata liberación. Beverly, de 24 años, procedente de Veracruz, realizaba su residencia en Puebla y fue el pasado 21 de enero que fue detenida a petición de un conductor de plataforma de nombre Romeo, quien se negó a permitirle bajar del vehículo cuando se lo pidió, pero el sujeto aseguró que ella intentaba asaltarle. Ahora que se demostró que era inocente, se deberá definir la calidad en la que será considerado al chofer, quien en un inicio se refería era la víctima. Este fin de semana dio inicio el recuento de los daños tras la explosión y derrumbe de una casa, esto en la 25 Norte y Diagonal Defensores de la República, en tanto la zona permanece bajo resguardo. Se superaron las 72 horas que por norma internacional deben pasar para determinar si hay más víctimas entre los escombros de la colonia Amor. Después de concluyeron las labores de extracción de las últimas dos personas, la zona permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Continúan los cierres a la circulación y paulatinamente se ha comenzado con el retiro de los puntales, que facilitaron las tareas de rescate. La actividad en esta zona de la 2, Poniente y 25 Norte, con Diagonal Defensores, parece haberse detenido y es que una vez que se logró la extracción desafortunada de las últimas víctimas fatales de esta explosión. Será ahora momento para iniciar con los fritajes y los trabajos de remoción de los escombros. El sentinela permanece destacado en el punto, monitoreando en tiempo real el lugar del derrumbe. Ahora se iniciará con el recuento de los daños de las familias que habitaban los ocho departamentos y que en algunos casos desafortunadamente perdieron mucho más que pertenencias materiales, pero que a todos les cambió la vida radicalmente. Y así avanza la demolición del Hospital San Alejandro. Trabajadores con ayuda de maquinaria han ido retirando la estructura, dejando visibles las traves y vigas de acero. Así luce en estos momentos el Hospital de San Alejandro, el que fue uno de los nosocomios más importantes del sureste del país y el más grande de Puebla está ahora en un proceso de desmantelamiento. La demolición del enorme inmueble continúa y se puede ver que con ayuda de maquinaria se ha ido retirando el material que van desprendiendo los trabajadores en cada uno de los niveles. Con huecos por todas partes y zonas en las que simplemente ya no hay muros, se observa la estructura del hospital, de la que cada vez son más visibles las traves y vigas de acero. El último uso que se le dio a este espacio fue la Convención de Rescate Urbano con especialización en espacios confinados. Ahora solo son ruinas y un enorme terreno que se anunció volverá a ser aprovechado. Con imagen de Luis Antonio Hernández, Héctor Rangel, Noticieros Televisa. Seis de la mañana con quince minutos. Justo hoy se cumplen tres meses de la explosión en San Pablo, Xochiméhuacán. Así luce la zona cero a 91 días de la tragedia. Esta es la zona cero en San Pablo, Xochiméhuacán. El lugar donde decenas de familias lo perdieron todo. Algunas más perdieron a un ser querido y a 91 días. Así es como se observa el lugar de las explosiones. De los dos lados de la Avenida de los Palos se pueden ver terrenos donde alguna vez hubo viviendas y aún hay rastros de vegetación quemada. Así es como permanece esta zona de San Pablo, Xochiméhuacán, a tres meses de la explosión ocurrida el domingo 31 de octubre del 2021, que cobrara la vida de cinco personas, dejara varios lesionados y afectara por lo menos 50 viviendas. Algunas familias siguen esperando a que su vivienda pueda ser reconstruida, mientras otras tuvieron que buscar la forma de reubicarse. La zona permanece bajo resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Policía Estatal. Los días transcurren, pero la cicatriz permanece en San Pablo. Los alrededor de 24 reos del penal de San Miguel fueron trasladados a otros centros de redactación social del país en un operativo coordinado por diferentes cuerpos de seguridad. Esta acción de reubicación de reclusos se da en medio de la tensión que se vive al interior de este lugar por la designación de una nueva directora y también la detención de 21 trabajadores, entre ellos el exdirector del penal como parte de las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo de un bebé en uno de los contenedores de basura del penal. En días pasados se rumoraba un posible intento de motín, sin embargo, se detectó a los instigadores que pretendían ejercer presión e incluso sobornar a las autoridades penitenciarias que de inmediato tomaron cartas en el asunto. Durante la misa dominical, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa hizo un llamado a evitar normalizar la violencia, esto ante el número de casos que se han reportado en Puebla. El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, exhortó a fieles católicos no confiarse y continuar reforzando las medidas sanitarias ante el acelerado crecimiento de contagios por el COVID-19 y la variante Omicron, que está causando dolor en muchos hogares poblanos. Hoy vivimos en medio de una sociedad injusta, violenta, donde se busca silenciar el sufrimiento de los que lloran, donde actuamos como si no viéramos ante las situaciones de injusticia, de maldad, de violencia que estamos viviendo. Durante la misa dominical, en la Catedral de Puebla, pidió ser más sensibles ante la situación que se está viviendo de injusticia e inseguridad en el Estado, además de no permitir que la violencia sea vista como un acto normal y que el miedo no invada el corazón de las personas que son víctimas de algún delito. Donde se vive la indiferencia ante los problemas de los demás, es como si dijéramos que cada quien se rasgue con sus propias uñas. Pero Dios necesita profetas, necesita personas que actúen ante tanta injusticia. Pidió a los fieles continuar con los protocolos para cuidar la salud, por lo que durante el acto se pudo observar que los feligreses cumplían con todas las medidas sanitarias. Imágenes Miguel Sánchez. Seis de la mañana con 18 minutos, vamos ahora con Ejecatlmello y las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Tras la desactivación y desmovilización de los cuerpos de rescate en estructuras colapsadas y otras corporaciones de emergencia, se mantiene cerrada la circulación en la 2 Poniente entre la 25 Norte y la Diagonal Defensores de la República, donde la semana pasada se derrumbó un edificio a consecuencia de una explosión. Elementos de la Policía Municipal mantienen vigilancia a la vivienda donde se registró el fenómeno perturbador y dejó un saldo de cuatro personas muertas, 15 lesionadas e incalculables daños materiales. Además custodia las viviendas donde fueron reportados daños estructurales y que por precaución es necesario que se mantengan vacías, en tanto se determinan las acciones legales, administrativas y operacionales que deberán realizar para dar seguridad y protección a los vecinos. La calle está cerrada al paso de vehículos, es por ello que hay patrullas en ambos lados para evitar que personas ajenas o vecinos sin permiso se acerquen y puedan ocasionar algún percance, debido a que los escombros de la vivienda continúan apilados en el lugar y ocupando parte de la cinta de circulación. Tras las necropsias, los cuerpos de las personas fallecidas en la explosión de la colonia San Matías ya fueron entregados por parte de la Fiscalía General del Estado a sus familiares, quienes le dieron la debida sepultura. Asimismo, como parte de las investigaciones, la Fiscalía tendrá que determinar las causas de la explosión que tiró a los departamentos para fincar las debidas responsabilidades y establecer los montos a exigir para el pago de la reparación de los daños, las curaciones y la cobertura por pérdidas humanas. Sin funcionar se encuentran los semáforos de la 9 Norte y la 44 Poniente. Debido al cambio de circulación en la 44, fueron colocados estos controladores de tráfico, sin embargo se ha vuelto una constante que fallen, ya sea por lluvia o por viento. Por lo pronto se mantienen apagados y no sirven, lo que ha generado algunos conatos de percance, sobre todo porque la 9 es una vialidad de alta afluencia vehicular, ya que un importante número de automóviles que llegan por héroe de Nakosari toman esa calle para dirigirse al Boulevard Norte. Es por ello que los usuarios solicitan la intervención de las autoridades para hacer los arreglos correspondientes y dejar en óptimas condiciones estos semáforos. Una mujer murió y un hombre resultó herido durante un accidente que se registró en la carretera Tehuacán-Teotitlán, a la altura del paraje conocido como Ojo de Agua. Fue alrededor del kilómetro 36 donde ambas personas que iban a bordo de una motocicleta a exceso de velocidad se salieron de la cinta de circulación, debido a que hay una curva que el conductor no supo tomar adecuadamente. Tras dejar la vialidad, la motocicleta con sus dos tripulantes cayó a una ladera, lo que les ocasionó lesiones de gravedad. La mujer pereció dentro de la hondonada, mientras que el hombre tuvo que ser rescatado y atendido por paramédicos del sistema de urgencias médicas avanzadas. Policías locales acudieron para cordonar la zona y dar inicio a las diligencias correspondientes para fincarle las debidas responsabilidades al conductor y realizar el levantamiento del cuerpo de la mujer. Entonces vamos ahora con Cristóbal Lobato. Cristóbal, muy buenos días, feliz inicio de semana. De verdad que estoy sorprendido por lo que nos vas a presentar, porque yo pasé por allí ayer por la noche y no estaba así, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gil? ¿Cómo estás? Muy buen inicio de semana. Pues sí, efectivamente, desde muy temprano pues nos percatamos del daño que sufrió la banqueta que se encuentra en la retorna, en la retorna de los frailes. Mencionarte que nos vimos sorprendidos porque pues en nuestro recorrido siempre bajamos por la avenida Juárez y bueno, así fue como encontramos precisamente la acera prácticamente pues destrozada. Suponemos que algún transporte pesado no dio bien la vuelta y bueno, pues rompió lo que es el concreto de la guarnición. Lamentablemente, bueno, pues hay pedazos de concreto en la vialidad, por lo que pedimos a las personas que van a circular por esta por esta avenida que lo hagan con mucha precaución para que no se vayan a tomar una sorpresa, ponchen su neumático o dañen la suspensión. Mencionarte que efectivamente ayer no se encontraba así, sin embargo, pues se presume que por la noche algún transporte pesado como pipas de agua pudiera haberse haber subido precisamente a la banqueta y haber tronado pues el concreto. Hay que recordar que hay muchos negocios por acá y muchos de ellos piden por lo regular pues las pipas de agua en pues a sus comercios por la noche. Ya le tocará al ayuntamiento pues también averiguar quién fue para que paguen los desperfectos, Gil. Pues sí, evidentemente, ojalá que haya alguna cámara que demuestre qué fue lo que sucedió. Esto es, digamos, yendo hacia la capo, ¿verdad? Sobre, digamos, la avenida Juárez y el bulevar, el bulevar Atlixco, ¿verdad? Es sentido hacia el bulevar Atlixco, viniendo del bulevar norte hacia el bulevar Atlixco. Ah, perfecto, perfecto, ya entendí. Y bajando de La Paz hacia la avenida Juárez o hacia el Paseo Bravo, justo en esta contraesquina hay un restaurante de pizzas. Exacto, y ahí a un ladito está el banco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, manejen con mucha precaución porque se podrían encontrar con un bloque de concreto en la vialidad. Muy bien, pues muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos y escuchamos más adelante. Las condiciones de algunas casonas en el Centro Histórico de Puebla han generado alarma. Esto verdaderamente que nos llama mucho la atención porque ya es tiro por viaje que hablamos sobre este tema. Y es que la evidente falta de mantenimiento puede terminar ocasionando una tragedia. Vea usted nada más. Las condiciones en las que algunos inmuebles se encuentran en el Centro Histórico representan un riesgo y no se requiere precisamente de una explosión por acumulación de gas para colapsar. Un ejemplo son los ubicados en la 22 Poniente y 5 Norte, que en algunos casos se encuentran en estado ruinoso, particularmente estos dos espacios cuyas paredes prácticamente están por colapsar. La vegetación ha sustituido el concreto. Ya no hay techos ni puertas, lo que también facilita una guarida para la delincuencia en la zona de San Antonio. Precisamente en la esquina se encuentra un edificio que aparentemente está deshabitado y cuyas condiciones se van deteriorando rápidamente. La falta de mantenimiento en construcciones y también de instalaciones son algunas variables que pueden terminar ocasionando una tragedia. Vamos ahora con Héctor Rangel. Desafortunadamente un semáforo que no funciona y tú tienes todos los detalles. Héctor, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. ¿Qué tal Gil? Igualmente feliz inicio de semana. Muy buen día. La noticia en estos momentos está justo en el barrio de Santiago. Estamos hablando de la 15 Sur y 17 Poniente, donde la luz que no está operando de manera correcta es precisamente el señalamiento luminoso que está sobre la 15 Sur. A extremar precauciones, esto ha generado confusión. Lo que hemos podido constatar precisamente en este punto es que algunos conductores detienen la marcha al desconocer qué es lo que está pasando. Es la única luz en estos momentos que no está funcionando, pero desafortunadamente es la que te permite el paso a circular con mucha precaución. Si usted debe hacerlo por este punto, otro aspecto importante que también hemos podido observar justo en esta zona es lo relacionado con la velocidad. Algunos conductores de transporte público lo hacen a una velocidad no tan moderada, no tan conservadora en el sentido de que en esta zona la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora y si tomamos en cuenta además que hay un paso peatonal, digamos un tope de cierta forma, pues lo lógico sería que se disminuya la velocidad de manera importante, ya que está justo antes de llegar a este cruce. Sin embargo, pues lo pasan a una velocidad bastante importante, así que también a tomarlo en consideración y que se puedan tomar las medidas correspondientes en este punto. Exacto Héctor, muchísimas gracias. 17 Poniente y 15 Sur, muchas gracias. Gracias por el reporte, nos vemos y escuchamos más adelante. Este fin de semana familias poblanas disfrutaron del evento recreativo Gran Paseo. Es un nuevo programa impulsado por el Ayuntamiento de Puebla. Vea usted. Este domingo decenas de familias poblanas acudieron a disfrutar de manera responsable del evento recreativo Gran Paseo. Este nuevo programa impulsado por el Ayuntamiento de Puebla busca que las familias puedan ejercitarse y divertirse sanamente en un recorrido con bicicleta, patines o a pie. De 7 de la mañana a 1 de la tarde, todos los domingos se llevará a cabo este evento que durante su primer fin de semana reunió a más de 5 mil personas que disfrutaron un divertido paseo. Si usted y su familia buscan pasar un momento de diversión, todos los domingos en el Zócalo de Puebla se lleva a cabo el evento Gran Paseo. Desde las 7 de la mañana podrán disfrutar en compañía de la familia. Con imágenes de Miguel Sánchez. Muchas gracias, Pato. Vamos ahora con Cristóbal Lobato y un motociclista que ha derrapado. Tú nos tienes todos los detalles. Adelante, por favor, Cristóbal. Así es, Gil. Nos encontramos en Héroe de Nacosari, la 28 Poniente, y es que hace unos minutos un motociclista derrapó en esta avenida. Mencionar que en estos momentos se encuentran ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes están abanderando el percance, pues se encuentran en uno de los carriles de la red urbana de transporte articulado. Mencionar que se pidió el servicio de emergencias, sin embargo, no llegó y fue un familiar quien llegó más rápido a través de un taxi y en estos momentos su familiar es el que lo está valorando. Se ve que su familiar es enfermera, pues de inmediato empezó a brindarle los primeros auxilios. Así que si usted va a tomar esta vialidad, hágalo con mucha precaución porque se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana abanderando precisamente el percance y todavía lo están atendiendo una de sus familiares. Mencionar y pedir a la ambulancia, obviamente, porque necesitamos saber si necesita traslado hacia un nosocomio, Gil. Exacto, pues sí. Ojalá que de inmediato llegue una ambulancia. Qué bueno que ya lo están atendiendo y personas que saben y ojalá que se encuentre en buenas condiciones. Muchas gracias. Repetimos la dirección para que si nos están viendo, obviamente, envíen una ambulancia de inmediato. Claro que sí, Gil. Es la 28 Poniente y héroe de Nacosari con sentido del Paseo Bravo hacia la Capu. Perfecto. Muchas gracias, Cristóbal. Nos vemos y escuchamos más adelante. Así fue exhibido en un video la irresponsabilidad de conductores del transporte público en Puebla. Observen nada más la imprudencia con la que conducen por calles de la capital. Así de irresponsables. Esto ocurrió el pasado 23 de enero a las 11 de la mañana con tres minutos. Es sobre el Boulevard Norte y la 10 Poniente, cuando la unidad 29 de la Ruta 11 a exceso de velocidad simplemente se pasó el alto. De manera imprudente cruzó sin importar poner en peligro a quienes viajaban a bordo y a otros conductores. El video fue captado, como se puede evidenciar, por un automovilista que justo se había detenido por el semáforo en el rojo. El conductor de esta otra unidad, la 59 de la Ruta CRE, el pasado miércoles alrededor de las 6 de la tarde, conducía exceso de velocidad y de forma agresiva. Incluso se le vio descendiendo del camión para agredir a un conductor particular, mientras golpeaba el automóvil sobre circuito Juan Pablo II y calle Ejido. El operador de esta unidad, con matrícula 654-158-S, también expone a conductores y a los tripulantes del colectivo con una actitud sumamente agresiva. Son solo dos ejemplos de la imprudencia de algunos operadores por quienes se generalizan las actitudes de los conductores del transporte colectivo. Con esta información, sería posible establecer las sanciones por parte de la Secretaría del Transporte, ya que son un peligro para la sociedad. En Tlaxcala, autoridades estatales pusieron en marcha un nuevo programa de acompañamiento psicológico post-COVID. Esto es para niños, para niñas y adolescentes. El gobierno de Tlaxcala, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, pusieron en marcha un programa de acompañamiento post-COVID para niños, niñas y adolescentes que han tenido que enfrentar la batalla de este mortal virus o que hayan presentado algún comportamiento anormal debido al confinamiento por la pandemia. La dependencia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia tiene muchísimos programas. Abarcamos todo el sector vulnerable, se puede decir, del Estado, desde los niños, niñas y adolescentes, mamás, adultos con alguna discapacidad, también niños con discapacidad. Con esta acción, el Estado de Tlaxcala, que encabeza la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se convierte en el pionero en llevar a cabo este tipo de acompañamiento psicológico en los menores. Por su parte, la presidenta del DIF en Tlaxcala señaló que el compromiso con las familias que más lo necesitan está desde el día uno de esta administración y continuará para el beneficio de los tlaxcaltecas. Uno de ellos fue la atención socioemocional post-COVID. De hecho, somos el primer Estado en implementar este programa porque nos dimos cuenta que iba a ser una lástima que los chiquitos que iban a integrarse en las escuelas después del confinamiento, muy probablemente iban a tener alguna dificultad socioemocional. Imágenes, Luis Antonio Hernández. Tlaxcala se convertirá en el primer Estado con oficinas de procuración de justicia en todos sus municipios, un pionero a nivel nacional. Con el compromiso de brindar seguridad a los niños, niñas y adolescentes, el Estado de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se convertirá en el primer Estado a nivel nacional en crear oficinas de procuración de justicia en los 60 municipios que lo componen. El tema de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, evidentemente es un tema toral en la política pública para atender el tema de los derechos de la infancia. El compromiso del gobierno del Estado con los tlaxcaltecas es real, por lo que ya entablaron pláticas con los diferentes representantes de los municipios de la entidad para generar acuerdos y comenzar con la puesta en marcha de este proyecto. Actualmente, a través de una política que se ha implementado en todo el Estado, es una política pública que se ha realizado a través de las indicaciones de nuestra presidenta honorífica del DIF, la licenciada Mariana de los Montero, nos ha pedido hacer un esfuerzo enorme para poder atender y poder ampliar nuestra cobertura. Este fin de semana se cumplió con la cuarta donación multiorgánica del año en Puebla a cargo del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla llevó a cabo la cuarta procuración de este año. Una familia tomó la difícil decisión de aceptar la donación de tejido músculo esquelético piel y córneas de un hombre de 56 años, quien desafortunadamente presentó muerte cerebral. Por las condiciones del donante y la viabilidad de los órganos se lograron rescatar las córneas, mismas que serán enviadas al Banco de Córneas del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza para ser trasplantadas. Y también en esta ocasión se dona piel, músculo, tejido óseo, ligamentos y tendones que es el tejido músculo esquelético y con esto se beneficia aproximadamente a 80 personas con piel y tejido músculo esquelético y dos personas más que se benefician con la donación de córneas. Se tiene la esperanza de que en este año se recupere y detone nuevamente la donación de órganos y tejidos en el Estado y en el IMSS. La meta propuesta es lograr 20 procuraciones en un año en promedio. Con esto, bueno, pues ya rebasamos la meta que traíamos el año pasado que hicimos tres donaciones cadavéricas. En Puebla se tiene una lista de 1,800 pacientes en espera de un riñón y 100 en espera de una córnea. En México existe una lista de más de 23,000 pacientes en espera de un órgano para mejorar la calidad de vida o incluso salvarla. Por ello es importante tomar la decisión de donar y platicarlo con la familia para facilitar tan dura decisión. Tenemos información importante para todos ustedes. De verdad, no baje la guardia. Se mantienen los altos números de contagio por COVID en Puebla. Desafortunadamente mucha gente ya no cumple con las medidas sanitarias. Es el centro histórico de Puebla. Por estas calles diariamente transitan cientos de personas, algunas comprometidas con la sociedad y respetando las medidas sanitarias. Y otras más, pareciera no tener conocimiento que hemos roto los máximos históricos de contagios por coronavirus. En este momento es cuando menos debemos bajar la guardia, debido a que la variante Omicron es mucho más contagiosa y estamos más expuestos si no seguimos una línea de protección sanitaria, como por ejemplo el uso correcto del cubrebocas. Recuerde que la pandemia por COVID-19 aún no ha terminado, por lo que hoy más que nunca debemos protegernos usando el cubrebocas, respetando la sana distancia y además usando gel antibacterial. Confiarnos en este momento crítico podría generar que continúe incrementándose el número de contagios. Recuerde que si usted ya está vacunado, no es inmune al virus, por lo que debe continuar respetando las medidas de protección, como son el uso de gel antibacterial. Y la sana distancia. Y es que justamente, pese a las cifras de contagios, el gobierno federal continúa con la postura de no vacunar a los niños y niñas en México, por lo que padres de familia pues hacen un llamado para proteger a este sector que es altamente vulnerable. Los niños y niñas se han convertido en uno de los sectores más vulnerables ante el coronavirus. Sin embargo, a pesar de las cifras de contagio en México, a nivel federal continúan en la postura de no vacunar aún a este sector de la población para protegerlos de este mortal virus. Algunos poblanos consideran poco responsable por parte del gobierno federal no vacunar a los niños, ya que muchos de ellos han tenido que regresar a clases presenciales y el miedo a contagio cada día es mayor. Bueno, pues yo creo que es muy importante ya que pues los niños están yendo a la escuela y al quedarse también en casa para que los cuidemos, pues vienen muchos problemas emocionales. Entonces yo creo que pues la vida debe de continuar, pero igual, de igual manera pedimos que haya protección para los niños. Bueno, de hecho es anticonstitucional porque les está quitando el presidente como tal el derecho a la salud de los niños en el articulado, en el de la salud directamente. Entonces pues no se vale, no es justo. Piden a la Secretaría de Salud Federal y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, voltear a ver el panorama real de los hospitales y dar agilidad a las campañas de vacunación, así como considerar a los más pequeños del hogar como un sector prioritario para que puedan recibir el biótico. Justamente ante el incremento de contagios, especialistas brindan algunas recomendaciones para el confinamiento tras dar positivo a COVID. Por favor, escuche. Los contagios de COVID-19 y sus variantes, principalmente la Omicron, han alcanzado cifras históricas en el estado de Puebla. Los malestares respiratorios son más frecuentes en esta temporada invernal, por lo que ante una sospecha de dar positivo al haber estado con personas portadoras del virus, es necesario que acudamos a realizarnos una prueba para descartar la presencia del SARS-CoV-2 o atenderse con un médico. Ante la variante Omicron, expertos recomiendan la prueba PCR. La prueba que se recomienda más, sobre todo para en este momento donde la variante Omicron parece, bueno, está ya ganando terreno claramente en México, la prueba que más se recomienda es la prueba de PCR. ¿Cuándo tenemos que hacérnosla? Bueno, en primera instancia cuando tengamos síntomas robustos, pero además cuando tengamos la certeza de que hemos estado en contacto con alguien que tiene la enfermedad. Cada persona presenta síntomas diferentes. Sin embargo, si usted conoce a alguien que enfermó de COVID y estuvo en contacto con él, debe contar cinco días para realizarse una prueba de antígenos o PCR, tenga o no tenga síntomas. Tras dar positivo al virus, lo recomendable es confinarse 10 días y seguir las siguientes recomendaciones en caso de que se resguarde en casa. Aislarse en domicilio para personas con síntomas leves. Contactar a un médico para iniciar un tratamiento. Quédese en una habitación específica y use un baño separado. Mantenga una distancia de dos metros del resto de sus familiares. Use mascarilla en todo momento. No comparta objetos. Estar vacunado minoriza los efectos de la enfermedad. Sin embargo, todo depende de la fortaleza de cada persona para sanar. La vacuna es la principal arma en este momento para defendernos contra la enfermedad grave, la posibilidad de muerte o la hospitalización. Pero no quiere decir que la vacuna nos va a prevenir de infectarnos, de padecer la enfermedad. Mucha gente no la padece gravemente, pero muchos sí la siguen padeciendo y la pasan mal aún vacunados. Para seguir el proceso de recuperación en casa, es indispensable adquirir un oxímetro para medir niveles de oxigenación y conocer su estado de salud. Utilizar un termómetro digital para descartar fiebre. En caso de registrar niveles bajos de oxígeno, debe buscar atención médica lo antes posible. Una mala oxigenación lo puede llevar al hospital, por lo que es necesario monitorear constantemente su estado de salud. Vamos con Cristóbal Lobato. Cristóbal, mucho hemos platicado en estos enlaces sobre la importancia y el uso que se les da todavía a las casetas telefónicas. Si es que realmente sirven o son de utilidad, ¿no? Así es, Gil, pues muchas veces ya cualquier persona llega a tener un teléfono móvil, si no de gama alta, pues hay de gama media o gama baja, y ya cualquier persona trae consigo un teléfono celular. Muchas veces y muchos ciudadanos nos han dicho que las casetas pues solamente ya son un estorbo urbano y que se mantienen en las avenidas. Bueno, pues te quiero presentar que precisamente pues estas estas casetas permanecen en algunos lugares, pero además son dañadas por percances viales. Y es que así es como lucen, Gil, las casetas que se encuentran en el Boulevard 5 de Mayo frente al Parque Juárez, después de que un vehículo pues las impactara. Así quedaron, fue durante el fin de semana que se dio este percance y bueno, pues no las han movido, solamente se colocó una cinta de precaución, misma que también ya se encuentra en el piso, y pues de alguna manera sí, de por sí representaban ya un estorbo para la movilidad de los peatones. Bueno, pues ahora imagínate que se encuentran en el piso y que han permanecido aquí por lo menos dos días y que no las han quitado de este lugar. Y como bien lo dices, muy pocas personas ya ocupan pues estas casetas telefónicas y han pedido incluso pues que ya se retiren, que ya se muevan, Gil. Sí, fíjate que llama mucho la atención, aunque te voy a decir, en alguna ocasión, Cristóbal, cerca del lugar donde yo vivía, había una caseta telefónica que sí era utilizada, incluso había hasta filas para hacer llamadas a Estados Unidos, fíjate, en esa marca en específico. Pero la verdad es que, pues bueno, el daño que reciben en este caso lo que nos estás presentando, pues sí, verdaderamente nos hace cuestionar si siguen siendo de utilidad o no, y el daño pues sí, es bastante grande, Cristóbal. Así es, ahora independientemente de que sirvan o no, también los automovilistas pues tienen que bajarle a la velocidad porque obviamente se encuentran en la banqueta y pues obviamente el impacto no fue sobre la vialidad, ¿no? Se subieron a la banqueta, golpearon las casetas y los derribaron. Afortunadamente, pues no iban personas pasando por el lugar, sino, bueno, pues estas serían unas consecuencias fatales. Lo que sí le pediríamos a la autoridad es que, bueno, si ya se derribaron y ya tienen por lo menos dos días aquí en la banqueta, pues que sean retiradas porque pues sí se le dificulta el paso a las personas que transitan por esta acera, Gil. Sin duda, muchas gracias, Cristóbal, por el reporte. Nos estamos viendo y escuchando un poco más adelante. Y ahora nos vamos con Héctor Rangel. Héctor, también otro tema que siempre llama la atención son estas casetas de seguridad, ¿no? Así es, Gil. Muy buen día de nueva cuenta. La noticia en estos momentos está justo en General Joaquín Colombres y calle 5 de Mayo de Arboledas de Loreto. Atención, autoridades. La situación tiene que ver con estos reportes que nos hacen llegar a través del número de WhatsApp 2229 3084 37 que comparten y que nosotros vamos a conocer relacionado precisamente con la presencia de esta caseta de vigilancia que se encuentra en abandono, lo que se ha convertido también en la guarida perfecta de la delincuencia. Esto está ubicado justo frente a una escuela sobre la telesecundaria Salvador Zamudio y podemos ver las condiciones lamentables, además, en las que se encuentra este inmueble que tenía originalmente la intención de prevenir y de disuadir la delincuencia. Ahora es prácticamente un escondite ideal. A esto aunado a que también han comenzado a desmantelar el propio inmueble. Ya falta una tapa precisamente de la cisterna, la de la bomba ya está en pésimas condiciones, es sumamente oxidada. Y si te comentara las condiciones en las que también está el cuerpo de agua, digamos, digamos, bueno, para decirlo de manera más correcta, el tanque de agua, en este caso la cisterna, completamente sucia, o sea, es también un foco de infección. Si le sumamos que también es un baño público, esperemos que esto se pueda hacer, pues, algo al respecto. De acuerdo a lo que nos comentaron los mismos vecinos, es un verdadero problema para todos ellos en esta zona, lejos de haber solucionado esta situación. Por ello es que en este instante nosotros lo consideramos ya como un asunto pendiente para que pueda ser atendido lo antes posible por las instancias que así correspondan. Exacto. Es un asunto pendiente y desde hace mucho hay gran cantidad de casetas. Algunas de ellas, por ejemplo, hablo del parque que están aquí cerca en la colonia La Paz, que se encuentran en buenas condiciones, Héctor, pero, pues, sí, el ayuntamiento nos tendrá que decir qué es lo que se piensa hacer con ellas, si en su momento funcionaban, por qué no reiterar ese servicio que se brindaba de tener, pues, de manera permanente a policías en estas casetas, ¿no?, para el cuidado de las diferentes colonias y que, de alguna manera, esto pueda hacer que desciendan los índices de violencia y de asaltos que estamos viviendo. Esperemos que pueda ser retomado precisamente por la actual administración, ya que también hay que considerar que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana recientemente anunció esta resectorización que ha permitido tener una mayor cercanía con la población, disminuir los tiempos de respuesta, y probablemente esto podría abonar precisamente a poder tener de una manera más permanente, digamos, unidades cercanas y que puedan desplazarse en determinado momento, pero también que estas casetas que en algún momento fueron construidas, pues, si no se van a utilizar, que se pueda disponer de otra manera para evitar que se convierta, lo que te decía, y lo que además es el reporte ciudadano, en una guarida de la delincuencia. Son las 7 de la mañana con 38 minutos, gracias por continuar con nosotros, tenemos más información, observe esta banqueta en la colonia Las Cuartillas, la falta de mantenimiento ha provocado que sea intransitable, por lo que, para poder cruzarlo, hay que bajar al arroyo vehicular. Como una jungla, llena de malestar y sin mantenimiento, se encuentra esta banqueta, ubicada en la calle 32 Poniente, en la colonia Las Cuartillas, al norte de la ciudad de Puebla. Diariamente este tramo, a decir de los vecinos, es intransitable, ya que para poder cruzarlo hay que bajar al arroyo vehicular, con el miedo y el peligro de sufrir un accidente o resultar atropellados por conductores sin pericia que usan esta calle como de carreras. Además, este sitio ha sido el punto ideal para que delincuentes cometan asaltos por la tarde y altas horas de la noche. Cruzar este tramo de la banqueta en la 32 Poniente, en la colonia Las Cuartillas, se ha vuelto prácticamente imposible, por lo que si un ciudadano desea hacerlo, debe bajar al arroyo vehicular, exponiéndose a sufrir un accidente vial. Oiga, y ahora nos vamos a la colonia Álamos Vistahermosa. Un enorme tope ha sorprendido a varios automovilistas. Fue construido de la noche a la mañana. Observe, es el padre de los Topes. Es el padre de los Topes en Puebla. Lo construyeron en una noche, tomando por sorpresa a varios automovilistas y principalmente a los vecinos de la calle Venustiano Carranza y 5 de Febrero, en la colonia Álamos Vistahermosa. Se trata de un tope mal ejecutado, que por increíble que parezca tiene una altura mayor a los 50 centímetros, lo que provoca que al paso de cualquier vehículo particular, este quede atorado o resulte averiado. Por increíble que parezca, este tope tiene de altura más de 50 centímetros, por lo que todo vehículo particular que pasa por aquí termina atorado o con daños mecánicos. Hasta ahora es considerado el padre de los topes en Puebla. Vecinos de esta zona piden a la autoridad municipal que se retire esta barda, ya que ahora para poder acceder a la calle, los automovilistas deben rodear e ingresar por otro acceso para evitar poner en riesgo sus vehículos. Un hundimiento ubicado en camino a Santa Ana, Chiautempan, se ha convertido también en una trampa mortal. El desperfecto lleva más de dos meses y ha provocado ya múltiples accidentes. Tenga cuidado, en toda una trampa mortal se ha convertido este hundimiento ubicado en camino a Santa Ana, Chiautempan, sobre la autopista Puebla, México. Vecinos de la zona aseguran que este desperfecto lleva más de dos meses y algunas personas han resultado lesionadas debido a que este es un punto de abordaje de transporte público. En la zona se colocó una llanta como señalética para que los automovilistas que circulan por esta zona diariamente tengan precaución. Un verdadero peligro representa este hundimiento en camino a Santa Ana, Chiautempan, a un costado de la autopista Puebla, México. Por lo que hacemos un llamado a la autoridad a acudir a este punto antes que algún vehículo termine averiado o alguna persona dentro de este socavón. Gracias. Gracias. Gracias.